Va a arrancar el debate hoy, entiendo que va a ser con la lectura de la acusación o no va a pasar algo muy interesante en la jornada de hoy. ¿Qué expectativa tienen? Así conviene, exactamente Sebastián, todo debate comienza con la lectura de la acusación que es, para lo que nos escucha, es la conclusión de toda la investigación para atrás. Para que quienes están acusados sepan concretamente de qué defenderse. En principio no debería tener nada raro, pero bueno, tanto la defensa como la iglesia nos tienen acostumbrados a los palos en la rueda, así que estamos despiertos más temprano, creo que igual que usted, para que no se nos pase nada apenas empiece el juicio a los ocho. Bien, ¿y cuándo esperan ya así arrancar con los testimonios para empezar a esclarecer todos estos hechos? Puntualmente podría ser de hoy mismo, porque en realidad es la lectura del requerimiento y si se alcanza el tiempo, lo que hay acuerdo es que se ponga a reproducir las cámaras GESEL que han pasado durante todo este tiempo, es decir, que se ponga el play en las cámaras GESEL. Así que creo que prácticamente no habría inconveniente que empiece hoy a más tardar mañana. Eso es un punto muy importante, doctor, que también se discutió en el primer juicio de la causa Próvolo, que era justamente ver si las víctimas iban a volver a declarar o directamente ya con reproducir la grabación de lo que declararon en su momento durante la instrucción era suficiente. ¿En este caso lo han dispuesto así también durante todo el juicio? El orden se mantiene el mismo criterio, que es así, y gracias a Sebastián por la pregunta porque lleva tranquilidad a las familias que ayer estábamos a la última hora todavía aclarándole. El orden es este. Se reproducen las cámaras GESEL. Una vez reproducidas, si hubiera necesidad de alguien hacer una pregunta, el tribunal ha permitido que eso suceda, pero se va a debatir la pregunta. Por ejemplo, si estuvo o no en el lugar, supongamos. Una vez que pasa eso, va al CAI, que es el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario desde el Estado, para ver si las víctimas están en condiciones de poder declarar, condiciones psíquicas y psiquiátricas, si no se las re-victimiza. Si pasan ese segundo filtro, recién ahí tendrían que ir a declarar por aquella pregunta que acabamos de decir que estaría aceptada. Así que es un juicio que merece un esfuerzo permanente y con tanto. Claro, va a ser bastante largo. ¿Cuánto tiempo de duración esperan? Por lo menos, formalmente, cuatro meses, de lunes a viernes, de 8 a 13. Eso es la cédula y, si la misma cédula dice, el cual se podrá extender. Se ponen así porque si a mí, como abogado, me ponen otro juicio, y bueno, ya estoy avisado con anterioridad que no pueden interrumpir la agenda práctica de otros tribunales. Y que además de la diferencia con el primer juicio, entiendo que en el primer debate, primero que eran menos imputados, ya eso lo acorta bastante. Y segundo que tenían una misma defensora para los tres acusados en el primer juicio. Ahora son nueve y casi todos con defensores distintos. O sea, eso va a alargar bastante la situación. Claro, exactamente, Sebastián. De hecho, lo único, algo que siempre hablamos, el primer juicio, que yo lo valoro mucho, en realidad es el segundo. El primero es el monaguillo que acepta la culpa y se hace responsable y tiene una pena. Así que tenemos el monaguillo. El primer juicio de 45, 42, 18 años, que es el que recordaba, Sebastián, y el actual. ¿Abogados en frente? Esta vez tenemos 18 abogados. Y encima tenemos sentada la Iglesia Católica, que todavía no tiene pasito o la actitud cínica de presentar un escritito que ayuda. ¿Se acuerdan de la sentencia del juicio pasado? Pero a la fecha está sentada en el banquillo de los acusados justamente porque no repara a las víctimas. Así que tendríamos 18 más 2, 20. 20 abogados en contra. Doctor, y en esta causa, que por ahí también es muy interesante, es ver cómo ustedes o qué pruebas tienen para reconstruir, no el caso, por ejemplo, de la monja Cosaca Cumico, que ya es directamente partícipe de los abusos, sino de aquellos directivos que, aparentemente, o según sostienen ustedes, sabían todo lo que pasaba y no hacían nada. ¿Qué pruebas tienen para reconstruir eso? Bien, aparentemente, yo siempre le digo a los clientes o a los alumnos cuando hablo, es una cuestión de responsabilidad comunicacional. Yo sí lo puedo decir, aparentemente, nada. Hay seguridad plena. Lo que tenemos es un debido proceso que tenemos que esperar condena. La prueba es abrumante. Tenemos desde los testimonios que dicen los chicos propios, de que los psicólogos que dicen que ellos dicen la verdad, los testigos, perdón, los psicólogos que dicen la personalidad que tienen ellos, y a su vez tenemos libros donde están contactados por puño y letra, de Cumico Cosaca, la asociación Martínez, la propia jefa, Graciela Pascual, Cecilia Raffo, donde hablan de los abusos y no dicen nada, ante ello, expedientes penales del 2006, 2007 y 2008. Expedientes penales. Expedientes de la INAF. O sea, es abrumadora. Más allá de los secuestros. O sea, cadena paciente conceptiva, ropa interior con seme. Puedo hablar sin parar la cantidad de pruebas que hay. Lo que pasa es que, bueno, hay toda una fuerza muy grande, y ustedes lo saben, tener contratado o haber logrado, si no quieren hablar de dinero, que 20 voluntades, es decir, 20 abogados, bueno, hay que sacar defensores oficiales, que son dos o tres, estén sentados ahí, es porque hay todo un aparato, que es lo que estamos luchando y que fuimos ante la Comisión Interamericana, el 3 de diciembre, que es la iglesia, que sistemáticamente apoya encubriendo estos delitos. Estaba así. Esto no es que se me ocurrió a mí en este caso. Esto hemos tenido una audiencia de la Comisión Interamericana de Chumano, el 3 de diciembre, donde la iglesia justamente tiene esta conducta. ¿Cuál es la conducta expresada acá? Bueno, una defensa enorme. Sebastián decía al principio que todos tenemos conocidos comunes cosas acá. Yo no conozco, y llevo 23 años ejerciendo esto, no conozco a nadie que haya tenido tanto dinero para hacer tantas producciones de videos, y ustedes saben lo que es caro hacer un video, como Kumiko Kosaka. La verdad es llamativo lo que sale esa mujer en televisión y se defiende en televisión. Pero bueno, hoy en la cancha se ven los pingos, en los expedientes se ven las pruebas, pero las pruebas yo las conozco, tenemos total certeza del nivel de culpabilidad que tienen, y ojalá prontamente se lleve una condena para dar tranquilidad a los chicos y a las chicas en este caso. Salinas, como le va, lo saluda el Tano Robles. Por lo que lo escucho a usted, un gusto, buen día, gracias por atendernos. Por lo que lo escucho, usted no solamente hace referencia a que la Iglesia no se ha pronunciado, o mejor dicho lo ha hecho como ha marcado usted recién, de una manera que cree que es insuficiente, sino que además está dando apoyo, o en todo caso está ayudando a la defensa de estas personas. Sí, de la manera exacta que justamente por el cual está imputada esta persona, o como el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de la Tortura de la Nación Unidad, dice, es decir, omitiendo, omitiendo sistemáticamente. ¿Cómo es esa misión? Es la que fuimos a hacer hace un año a Nación Unidad, al propio Vaticano. Mire, Tano, el año pasado o el anterior ya tenemos condena, la condena está firme, no hay manera de dar la vuelta. Vamos a hablar en concreto para la gente. Son culpables, hay víctimas, es decir, Corray, Corbacho, Bordón y Gómez. La Iglesia no ha ofrecido una prueba, una carilla, no le estoy diciendo que no me dio todo lo que yo quiero, una carilla. Hay víctimas, hay chicas que dicen, a mí me abusó un cura, y no es ni Corray, ni Corbacho, ni Bordón como Monavido, y no tiene el tupé de venir a darnos las fotos, quiénes fueron, una planilla de Excel. Y usted me dirá, como dice el señor Bochatey, una persona que para mí comete delitos de manera constante porque está encubriendo, de hecho está siendo investigada por eso, y ahora estamos preparando una denuncia, con el cinismo que dice, no sabemos pedirlo. Mire, ¿sabe qué, Bochatey? Aprovecho la oportunidad, yo soy un estúpido y no puedo llevarlo a cabo en la investigación. ¿Me ayuda? ¿Me trae la prueba? Llevamos cuatro años y todavía no trae ni una prueba. Esa es la Iglesia, eso es lo que hace. Y aclaro, la palabra estúpida la usé en términos jurídicos, para que no se ofenda nadie. El grado de responsabilidad sacando a la monja, Kumiko, ¿del resto ustedes creen que es por igual o qué van a plantear? Entiendo la pregunta, es difícil la respuesta. El nivel de responsabilidad en términos de delitos es igual. Son los mismos delitos que tienen ellos todos en contra. Digo, como dice Sebastián, básicamente son comisión por omisión, es decir, omito cuando tengo el deber de hacer algo de delitos sexuales. Cada una en la posición que tiene, tiene como un reproche un poco mayor. No es lo mismo la cocinera, que van y se lo dicen en un evento, a Graciela Pascual, que es la jefa máxima, que lo sabe de manera permanente, en todos los hechos. En el señor Pascual se le imputan todos los hechos. O, por ejemplo, la figura de Cecilia Raffo, que también, simplemente, cuando en el 2008 el expediente penal, viejo, le dicen que traiga pruebas que tiene, y ella hace un informe como psicóloga diciendo que no hay víctima de abuso sexual, y en el cual ella se la manda a investigar, y dos de las que se pide que se investigue no están en el informe. Es decir, se sigan los ojos permanentemente. Acá el reproche es, tiene un reproche legal igualitario, vuelvo a repetir, por el tipo de delito, y después la conducta frente al delito es más menos. Pero siempre con un mínimo de 10 años de prisión, y llegan en algunos casos al máximo de 50 años. Bien. Seba. Doctor, lo último de mi parte, y para terminar de hacer un paneo general de todo lo que ha sido esta mega, de lo que ha sido y de lo que es esta mega investigación. Tenemos entonces una primera condena en un juicio abreviado contra Jorge Bordón a 10 años de prisión. Perfecto. Luego el segundo juicio, para hablar correctamente, contra los curas Corbacho, Corradi, Armando Gómez, condenas también confirmadas por la Corte Provincial. De 45, 42, y 18 años respectivamente. Exacto. Y ahora se va a hacer este juicio, una vez que finalice, si finaliza en condena, y cuando esa condena quede firme, ¿resta algo en la investigación? Sí. Quedan pequeñas aristas, como la que yo acabo de decir, de la víctima, que no podemos avanzar porque la Iglesia no apoya. Y ese apoyo, teniendo la obligación, o sea, lo que se cree que sea la edad media, que es un poco lo que plantean, en realidad es un delito. Por eso está denunciado Dante Simón y Martínez y Bochatey por encubrimiento, de lo cual le tiene los dedos pintados, le muero claramente, sería informado, Dante Simón. Bien. Es decir, son esas pequeñas causitas, yo le llamo pequeñas, porque es una frente a esta magnánime causa, pero en realidad es una víctima concreta de un delito sexual concreto que no tiene autor, es culpa de la Iglesia. Bien. Bueno, doctor, estaremos muy atentos a lo largo de estos días y estos meses para ver cómo avanza este juicio tan importante para Mendoza. para ustedes, como siempre yo les digo muchísimas gracias porque parte de la visibilidad o que esto llega acá es en gran parte por los medios de comunicación, así que, Sebastián, tantos días compartidos y muchas gracias. Gracias.